yo miraba cuando estaba en pedal la bola junta y hoy hoy y y y y y y ¡Gracias! 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 hola 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 Bueno, bueno, está bien, pero igual ya se ha quitado. No, 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 no. No, 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 no y 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 del maestro Iván Rosales contra el colombiano Arley Galeano es la mesa del lado derecho y la mesa izquierda es la del maestro Alexander Salazar contra Moses Hernández estamos en los últimos ocho ocho partidas 16 finalistas y vamos a ver quiénes se van a las ocho Nicandro Herrera está dentro, también va a jugar el maestro Pisa, mesa número uno y bueno amigos vamos a echarle porros a los mexicanos porque esto está bueno hace rato pasamos una gran partida del maestro Rodolfo Covarrubes con Harry Zamora que gran partida nos llevamos saludos amigos, seguimos directamente desde el Vía del Centenario y lo recuerdo la final va a ser por esta página Villar Online para que los que nos están viendo se adhieran a esta página porque por aquí va a ser la final tal vez la subinacional va a ser por Villar Online pero la final va a ser por esta página saludos saludos a todos los que lo ven saludos a todos los que por aquí el suelo al enero en você me pegare un taco las dos manos originales y la hija 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 donde hay jugadores que promedian desde 1400, 1300, 1600 tenemos a Ley Galeano por ejemplo que en Medellín promedió casi 2 mil para ganar la Feria de las Flores y en Copa PBA también promedió casi 2 mil para pasar en un grupo muy complicado y la hija en la mesa número 6 en la mesa número 5 me parece que va no conozco su nombre Diego 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 está en la mesa número 6 Diego está en la mesa 7 Diego y Casquillo en la mesa 7 parece Diego contra Casquillo en la mesa 7 guau, buena partida, guau, buena partida, guau, buena partida, ojalá pues que gane el mejor ahí por supuesto como mexicano el buen deseo para nuestro amigo Diego pero también soy un amante del deporte y que gane el mejor aquí tenemos al niño sicario Iván Rosales que va a jugar contra Harry Zamora es una de las partidas más interesantes gracias Héctor Barroso creo que ya no está van a estar transmitiendo las dos páginas las dos páginas van a estar en acción pero bueno más bien están las dos páginas ahorita pero no sé cómo las vaya a manejar Carlos para si están las dos en la final no sé si están las dos en que esta va a estar en la final pero las otras si no no sé aquí está ya estamos montada aquí en el en el stand donde están los las bancas y es donde está conectada la cámara principal así que esperemos que se hagan las buenas partidas disfrútenlas y vamos a hacer todo lo posible para que la información llegue a tiempo con todos ustedes un poquito 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 Gracias. 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 Y les recordamos a Iván Rosales contra Arley Galeano de Colombia. Punto para Iván. Punto para Iván. Nicandro II. Y bien, empieza ya la batalla por el quiebre entre Alexander Salazar y su contendiente, no ubicó su nombre. El quiebre es para el conteniente de Alexander Salazar. Arley Zamora, una. Perdón. No distingo bien el mercado, no distingo bien de aquí donde estoy. La batalla de Un buen tiro de Nicandro, desafortunadamente se quedó un poco corto, pero un tiro cruzado, banda corta, larga, corta, pega la bola en la banda y se escapa por un espacio bastante considerable, pero un buen tiro. Un buen tiro de Arley Galeano, una vuelta completa, llegada recortada para impactar en la bola uno, que estaba cerca del diamante uno de la banda corta, vea que buen tabla de este señor, el rival de Nicandro, pero bueno, se queda un poquito cortito también. Gracias. 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 Tiro delicado para Maestro Alec que es tres bandas larga corta larga y lo ejecuta muy bien muy muy bien lo ejecuta carambola de alejandro pisa maestro indicando también carambola para donde regrese a ver están haciendo carambolas hay muy buen nivel en este en este juego muy nivel en este torneo jesús coronas saludos jesús coronas saludos y la unidad de hambre y no hay muy 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 por de manera en esta llamada y que no han cogido de manera en este. En este caso, el mayor parte de los que hoy presenten aquí son los personajes que han vencido con el recibo de su padre vínico de una esta llamada cámbula. Dice que es la idea. Dice que el ánimo de la cadena murió. Iván Rosales 1. Claro, el partido está empezando, es incipiente, entonces hay tiempo para remontar. Quis carambola se le fue ahí a Alexander Salazar por casi nada. Bien, Iván, bien, Iván. Vamos, Iván. Un tiro de Nisandro, un bolzano, bien ejecutado. Iván Rosales concentrándose, enfocándose bien para ejecutar su siguiente tiro. Ya no es tanto cómo la va a hacer, sino cómo va a preparar la siguiente jugada, acomodando las bolas. ¿Por qué digo Harry Zamora si es Arley Galeano? Es que veo a Harry Zamora en una mesa y a Arley Galeano está en la otra. Diego está jugando en este momento con Casquilla y Stizabal y vemos a Iván que está aplicándose para recuperar un poco el marcador. Bueno, sí, lo que estaba haciendo el maestro Salazar, pero llega el choque desde lejos y le quita la carambola, le quita el punto. Bárbaro Nicandro, buen cambio de efecto, buen cambio de efecto para un punto más. Vamos, Iván. Buen tiro, Iván. Buen tiro. Buen tiro, buen cambio de efecto, 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 buen cambio Y bueno, las partidas están atractivas. Hay mucho viento por acá en el área de ventas y se distrae uno. Iván Rosales está enrachado en este inning. Vamos a ver cómo le funcionan las cosas. Alejandro Pisa está trabajando aquí al lado. Cada vez que regrese a ver, está haciendo una carambola. No sé cuántas llevará. He estado viendo por los otros lados también y se le escapa esa carambola. Iván Rosales, a ver qué bonita iba. Si hace esa carambola se ha dejado en una muy buena posición para la siguiente jugada. Gracias. Gracias. El marcador de Pisa me queda un poquito complicado de estar saludando porque no se mira muy bien. La distancia es un poquito considerable, aunque pareciera que es como 15, más o menos como 15 a 5, 15 a 6. Nicandro tiene en la pizarra 10 a 2. Está tirando. Aquí el marcador está 9 por 7 en favor de Arley Galeano. Ya está en la mesa. Se recuperó Iván de un 9 a 1. Ahora es 9 a 7 con un tiro de 6 que se aventó Iván. Alexander Salazar. El marcador está 6 a 4 en favor de Harry. Jugador de Juliakán. Jugador de Juliakán, que no recuerdo su nombre. Con otro de Sonora. Está en el marcador 13 a 7, me parece. No se puede ver bien por la distancia. Casquillo me parece que es como 15 a 6 en favor de Casquillo. Nicandro se empieza a despegar. 14 a 8 el marcador con el Nicandro. Venga Iván, venga Iván, buen tiro. Buena cara, Boricón. Gracias. Gracias. Diego recuperó un poquito de terreno, 15 a 10 me parece que está marcador allá, aunque está casquillo en la mesa. Bien, Iván, bien. No está bien, ma. Son tantas partidas que es difícil ponerles atención a todos, ¿no? Pero, bueno, veamos. Alexander Salazar, buen tiro. Alexander Salazar, uno de los mejores jugadores colombianos que existen. Al igual con Arley Galeano, Robinson Morales, JJ García, Guernay, Pedro. Y, bueno, han tenido un recambio bastante bueno en Colombia. Esperemos que pronto se descargue en México también. Que ya pronto vamos a los mexicanos a competir en diferentes niveles. Y vaya, que, como se dice, que empiezan a destacar. Hacer recuerdo de los grandes jugadores mexicanos y tener, vaya, una presencia sólida en mundiales, en Copas Mundo. Que se oiga el nombre de México alto también. Que así, como se ha oído el nombre de Colombia con estos representantes que tienen, se oiga también con México. Gracias. 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 hasta se interpone entre un punto un punto para Arley 12-11 el marcador y van dos muy buenas series una de 6 y otra de 4 marcadores 12-11 en favor de Arley Galeano pero sabemos de la calidad del niño sicario orgullosamente Emilia y se escapó por milímetros esa carambola de Iván Rosales marcador 19-5 en favor de Alexander Salazar gracias gracias Gracias. 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? Iván Rosales, que juega un partido muy inteligente procurando que si no le queda nada, proteger el juego ya que Arley es muy difícil, es un jugador muy complicado es un jugador que si le dejas una oportunidad no te la va a desperdiciar así que a ponerle atención a ese juego Iván ¿Qué tal Claudia? me pasa que no los conozco hay muchos que no conozco y pues aunque quisiera decir algo se me complica porque me van a preguntar quién es, pues no sé pero si estoy viendo buenas partidas ¿en cuál mesa está Amoy? no sé cuál sea Amoy Julio de Hermosillo contra el maestro Alejandro Pisa de Colombia no, 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 no sé quién es Amoy le he preguntado ahora pero no lo ubican y miren a Alexander que tiene una banda previa agarra la bola fina y se le escapa aquí está Iván el marcador de Diego parece que se empieza a emparejar un poquito más ya es 15 a 12 me parece el marcador desde aquí todavía en favor de Casquillo Aristizábala ok muy el que está jugando con Alexander Salazar vamos Iván en Moï a Alexander Salazar cuando Mesa número 4 muy de aquí de México pero es una playera que me parece que dice Guerrero no sé si sea de Guerrero o de donde sea él Antonio Levan que desafortunadamente se queda un poco corto y ha marcado es 14-15 sigue estando en favor de Harry perdón de Arley quien tomó un break y regresa en máximo 5 minutos Harry Zamora se queda corto en ese tiro Levan Amoy ejecutando una buena carambola ahí con posición para la siguiente Chilpancingo Guerrero Guerrero mi tierra no alcanzo a ver el marcador del maestro Pisa en cuanto esté fuera mexicano que no ubico su nombre me parece que es como 20-14 algo así y no se ha parecido así que no se ha reclamado y no se ha ido aquí pero no se ha ido aquí a todos los trabajadores y no se la hubo allí a todos los trabajadores pero no se ha ido aquí pero no se ha ido aquí Gracias. 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 Levanto sales. Gracias. Alcanza por medio milímetro esa caramola ahí de Arley Galeano. Vamos, Iván Rosales. A la suerte, el golpe le ha quitado la probable caramola de Moy y llevaba la trayectoria, pero el choque se interpuso y se la ha quitado. No podemos dejar pasar una porque a este tipo de rivales capitaliza. Gracias. 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 El maestro Carlos Elías ha quedado fuera, perdió contra Arley Galeano me parece, ahora es Iván Rosales quien está jugando con él, 23 a 16 el marcador en favor de Iván, pero de Starley en la mesa, con un tiro de preparación y o cuide, y en ese caso como no le hizo el pedo el cuide, bastante, un poquito complicado ahí, vamos a ver que se inventa aquí Iván Rosales, el niño sicario de Tijuana, Baja California, Maestro Vera juega más tarde. Se ha ido el maestro Covarrubias, perdiendo contra Harry Samura, queda de los jugadores fuertes, pues varios, pero el más fuerte que queda ahorita creo que es el maestro Vera, vamos a ver qué resultado da en la siguiente partida. Gracias. 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 Bueno, vamos a ver. Gracias. Gracias. ¿Vale? 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 Quiero que se convicta la progencia? Mientras que por el otro lado me parece que el marcador va 26 a 14 en favor de Caspiérrez y Sábal contra Diego. Cris Muñoz, saludos, saludos, ¿cómo estás? Saludos, Seba. Harry va ganando. ¡La otra! ¡Gracias! 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 tan extraña, que era ahí el maestro Arley, una carambola bien rara. ¿Cuánto ya? ¿Está bajado? ¿No lo haces? ¿Tienes modo? El pato de rango es el pato de los jesús. Son los patos de la batería. Mira acá. El pato de la batería. 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 Lorenzo Castro. No se ha repado aún. Pablo César. Saludos. Cristian Felipe Rosso. Bien, las partidas van de la siguiente forma. Trato de ver el marcador de Alejandro Pisa, pero no lo distingo porque está un poco oscura la pizarra o donde está marcando. Pero me parece que está así como 24 a 21 el marcador de Alejandro Pisa. Nicandro va arriba. 16 a 11. Marley va a 18 a 14. Marley va a 18 a 14 con Iván Rosales. Más o menos. Casquillo va a 26. 26, 27. Como a 17. Más o menos. No se alcanza a distinguir el marcador desde acá. No. 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 Termina la partida de Alejandro Pisa, Alejandro Pisa pasa a la siguiente ronda, aquí tenemos todavía Arley, 18, 14, Solé y Barrazales, Arley Salazar viene a la mesa, va a 26, 11 me parece, Arley Salazar también va como una ventaja bastante considerable, en el marcador 19 a 7, 19, 8 y ya está en la mesa, casquillo de Luis Salazar, ya terminó ya la partida con Diego, está marcador en la pizarra 27, 27, 16 pero ya veo a Diego en sus celulares pero con el teléfono, con el taco en el hombro, pienso que ya terminó la partida y ha ganado un casquillo. Gracias. Gracias. Un acordeón o un jalón. Un acordeoncito bien ejecutado por parte de Iván Rosales. He visto a Iván Rosales y a Emanuel Tijuana que tiran los jugadores bastante, bastante bien. Es uno de esos tiros que más les acomodan a ellos y ahora lo acaba de mostrar Iván en esta jugada que tenía hace un minuto y que la ejecutó bastante bien, sacando un punto ahí. Bien. San Luis Salazar se queda bastante corto y viene muy al ataque. Vamos, vamos, que tienes público ahí y expectante lo que vas a hacer ahora. Vamos, vamos. 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 Un poquito cruzado, tres bandas. Un poquito pulso, alcanza a raspar. Alcanzó a los padres de tiro, el maestro Arley Juliano, exjugador PBA. Marisa Mora, exjugador PBA. Gracias José Ángel, Ramón, claro, pues está de Taco Mill, si no, no anduvieron en estas instancias. Gracias, gracias. Parcero, saludos, hermano. Bien, vemos a Alexander Salazar otra vez en otra ejecución con un teto dormidito, bailadita, bonita. Y punto para Alexander Salazar, que está cerca de ganar su partida contra nuestro amigo Moy. Vamos, Iván, ¿qué vas a hacer en esa jugada? Veamos, marcadores 21 a 16 en favor de Arley Galeano contra Iván Rosales, el niño sicario de Tijuana. Bien, 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 Alexander, qué buena jugada. Y terminó la partida con un tiro espectacular ahí el amigo Alexander Salazar sobre nuestro amigo Moy. No, 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 no No es un hombre muy seguro El colombiano Arley Galeano Es un tipo que domina muy bien el barfil Y hay otro que no le pega Lo acaricia, dice él Va a acariciar el barfil cuando juega Y me refiero a Harry Zamora Ahora sí que le pegó horrible Así como le he dicho en los tiros excelsos Le tengo que decir también que este sí le pegó horrible Vamos y va Nuestro turno 24-16 8 caramboles de ventaja Que las puede sacar Diego Rodríguez Creo que perdió con el maestro Aristizábal Juan Casquillo Un poquito complicada la ejecución de Iván Se queda en dos bandas No alcanza la tercera banda Pero ese era el tiro Solamente que un poquito complicada la ejecución Y se pasa el maestro Arley Galeano Con una posición accesible Pero bastante accesible para Iván Parecía tener un poquito de choque Pero en la experiencia de Iván No creo que ese problema evitarlo No puede ser No puede ser El choque El ques Me quitan el punto a Iván Rosales Y dejan una posición envidiable al maestro Arley Una posición de 5 Creo que no las puso como pretendía Pero más sin embargo estaba también Con muchas posibilidades de sacar a bola Aquí con el maestro Arley Ahí sí Quedan a bola Punto Vamos a dar la vuelta Junto con preparación Punto con preparación Llegada al 2 y cuarto Carambula Le vamos a ver si la logra meter ahí Y se le escapó Y se le escapó Vamos a ver que le deja ahí al maestro Arley Galeano Rosales Parece que es Sin tiro de enfrente Mucho riesgo de choque Mucho riesgo de choque Vamos a ver que es Finita es muy complicada Un jarrocito Choque De frente Choque Una seguida puede hacer Pero el ángulo es Que se vaya hasta abajo Y que se salga la carambola Se pase Ah Bárbaro Bueno no salió Pero muy buena protección del juego No sabía que hacer hermano Arley Arley Galeano Exjugador PBA Dos veces campeón De la peli de las flores En Medellín Colombia Veamos Se le escapó En la venda previa A Harry Zamora Es 27 A 27 A 14 Más o menos Y aquí en esta partida De Arley Galeano Lleva 27 Contra 16 De Iván Rosales Vamos Iván Vamos Iván Vamos Iván Vamos Iván Pues acá al final de este match, 28 a 16, una ventaja bastante considerable, ya de 12 puntos de Array Galeano sobre Iván Rosales. Gracias. Y llegue y ejecute ese punto con la otra que está en dirección del 1 al 2 de la larga. Termina la partida y gana Array Galeano sobre Iván Rosales, 30 a 16. ¡Gracias! Muchachos, muchachos, la cámara. Maestro de Rojo. ¿Ya? Ok. Bien, señores, vamos a tratar de enfocar a Array Zamora. A Array Zamora que se le escapa de ese punto. Acá muestra a Necandro, 26 a 14. ¡Uh! La partida entre Array Zamora, Array Zamora va por ella. Su rival tiene 16 en la pizarra. 29 a 16 y aquí en Lecandro, 26 a 14. Un pulga weddings δεν se lo ha iba a haber gastar malé y ponte. No, 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 no. Si, porque si se wanna donde seFP a Sal Reftでも decirme un montón de propietarios. Ok. De acuerdo. Ok. Lo haré tuje deوم por ahora, por favor de la caba de la corda estrada van 6 por 7, que salida de golpe de golpe se le escapó al maestro claro que si José Ángel vamos a ver que los protectores traigan el lobo que realmente es como se pidieron pero desafortunadamente no me llegaron más sin embargo ya vendrán en los próximos los próximos años ya vendrán con Logos Milio perdió el profe Montiel la esperanza de muchos me comentan acá acaba de perder su partida y seguimos viendo a a Rizamora, no conozco a su adversario perdón Gracias. 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 No los conozco, la verdad está el maestro Nicandro, el otro amigo, no sé qué nombre, pero no recuerdo cuál nombre es, Alvarado el más Alvarado de Sonora Alejandro Delgado Del Fuerte Alejandro Delgado Del Fuerte contra Nicandro de Ciudad de México Alejandro Delgado contra Nicandro Nicandro va por la buena ejecutada se termina la partida, gana Nicandro contra Alejandro Delgado vamos esperando aquí que termine Harry Zamora habrá un pequeño descanso no sé, 10 minutos me imagino, no sé cuánto para que se reanuden las hostilidades deportivas y veamos quiénes siguen avanzando bueno no se distingue el marcador, pero ya está arriba de 20 puntos me parece que está como en 23 el rival de Harry Zamora que ya empiezan a poner un poquito de presión porque ya son puntos finales y Harry está tirando la buena la delgane tiene una doble vuelta y esa es la carambola esa es la carambola se fue se fue la carambola de Harry Zamora son los los últimos tiros cuando llega la presión se pone un poquito complicada para todos buen punto es correcto se dice están los 5 colombianos dentro un error grave del rival de Harry Zamora ya que le dejaron la posición bastante bastante fácil como se dice a Harry Zamora le dejó una posición de campeonato ese es el punto para partida y ejecutado ejecutado termina la partida gana Harry Zamora y acá estamos pendientes con Nicandro que está ya por la buena creo que creo que intentó una flor ahí intentó algo de lujo no le funcionó perdieron una una partida por de faul estos dos jugadores venían al camino no alcanzaron a llegar y perdieron una partida por de faul pero bueno están ahora jugando el pase de los 16 16 a los 8 bueno después de esta partida tendremos un receso de dos horas ¿cuánto hay? no dos horas no lo querías si yo reviendo la televisión así las dos ¿no? si 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 ahí que van a poner las dos bueno las dos mejores vera contra Galeano buena partida se viene vera contra Ley Galeano a ver qué tal nos va y el otro de vera contra Galeano y el otro termina la partida gana el maestro Nicandro y pisa contra Nicandro en la siguiente partida así que reiniciamos la transmisión a las 5 45 de la tarde con 8 jugadores ya listos para entrar a los cuartos a los y bueno esperemos ya el tiempo dos horas más estaremos empezando o reconectándolos nuevamente con todos ustedes saludos nos vemos en el próximo el próximo el próximo día para que no se lo vaya y vamos a hablar de la tienda de dos horas con la hora de tres gracias